Nuevos documentos desclasificados por Wikileaks se revelan los posibles planes de países europeos de iniciar una intervención militar terrestre en Libia. Según informan las filtraciones de Wikileaks, la introducción de las tropas se realizará bajo el pretexto de prestar ayuda humanitaria. El desembarco en Libia planea realizarse en el marco de la Operación Tritón, cuyo objetivo es rescatar a embarcaciones con migrantes africanos a bordo, informa la página de Wikileaks. En realidad, según destaca Wikileaks, la operación pruebe eliminar a los traficantes para poner fin a los flujos de migrantes que buscan una vida más estable en la Unión Europea. Lea también, Wikileaks publica datos diplomáticos de Estados Unidos sobre el auge de conflictos mundiales, en los protocolos secretos de la UE citados por Wikileaks se dice que la operación no se limitará a operaciones militares en el mar Mediterráneo, sino que también se efectuará en tierra, contra las infraestructuras civiles en Libia para detener el flujo de migrantes. La Unión Europea toma medidas ante la alarmante huida de un gran número de migrantes de sus países y el fortalecimiento del Estado Islámico en la región. El supuesto objetivo real de la operación militar podría ser también la formación de un nuevo gobierno pro-occidental. Sepa más, Assange sobre el futuro de Wikileaks, habrá más publicaciones, varios países de la UE participaron en 2011 en los ataques aéreos de la OTAN en Libia para derrocar al presidente Muammar Gaddafi. Como resultado de esa exportación de la democracia el país, así como otras naciones del norte de África y Oriente Medio, se encuentra bajo control de grupos radicales, por lo que cientos de refugiados intentan cruzar el Mediterráneo y alcanzar Europa huyendo de la violencia que se vive en sus países de origen.